Música Bueno, pues un fin de semana muy pleno, de sorpresas constantes a cada minuto, no esperaba nada de lo que aquí he encontrado, aunque intentaba hacerme una idea no se parecía nada a lo que había imaginado y está siendo un momento fantástico de compartir algo tan increíble para todos como es esta forma de expresión que es la danza. Ha sido una experiencia interesante, más que nada porque él nos ha enseñado ciertas nociones y ciertas cosas que él experimenta y nosotros hoy le vamos a poner en un compromiso a ver qué tal se desenvuelve, supongo que bien porque es un pedazo de artista. La verdad que aquí la gente me ha abierto las puertas de par en par y el corazón, que es la parte yo creo más bonita de todo esto. La gente además muy participativa y la verdad que estuvo muy bien, encantados todos. Además siempre el grupo de danzas colabora con todo lo que es el pueblo y luego llevamos el grupo de danzas y el pueblo a donde quiera que vayamos, las chicas siempre representamos. En positivo más que en positivo, es hacerte de la noche a la mañana y sin esperarlo, hacerte hermano de ellos y estando tan lejos y viniendo de sitios tan diferentes. Gracias. 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 Gracias.